Buenos días, buenos días, aquí voy llegando, elegido con puertas, el lugar que me vio crecer Aquí vamos llegando, ya de hoy vamos a hacer una ruta Vamos a Aspuro, vamos a ir a visitar unos poblados De aquí cerca, vamos a salir de aquí elegido con puertas Y pues esperemos que nos vaya bien Estamos esperando que llegue, estoy esperando que llegue mi compadre Pero ya no voy a tardar, ya no voy a tardar, la hora que ahora llega Pero un ratito más y nos vamos A ver que sale ahorita Mira hasta los perros, tenían ganas de verme A ver a que hora llega mi compadre Está como hacía que no venía para acá para elegido Está que chula Bueno pues iniciamos la ruta del día de hoy Aquí vamos saliendo de elegido con puertas A ver como nos va Esperemos que esté bueno el día Que buena música traemos compadre La neta Que vamos a pasar por el rancho de la familia A ver Y como no A ver Si está el vato Si está el vato Y como no Ya está Fuga Bueno Hacer terracería el día de hoy Este camino nos lleva A varias comunidades de aquí Cerca del estido Pues elegido con puertas Está Cuanto nos En carro Cinco minutos A los mochis Más o menos Pero aquí Nos disponemos a Hacer una ruta Vamos a llegar yo creo A elegido Florazul Pues si no Nos vamos directamente a Felipe Ángeles A ver En ondas Como decía que no recorría estos De estos caminos Ya tenía rato Que no visitaba aquí El elegido Ya hacía buen rato Vamos a llegar a A un entronque Aquí Cruces de canales Este lugar Nosotros Veníamos mucho Con Gustavo Pomorro Era Era un balneario Para nosotros Aquí le dicen El Campito Montiel Así lo conoce la gente Nosotros Veníamos y nos bañábamos Aquí Aquí no pasábamos Las tardes Pero no Ya no Ya no está como 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 en aquellos tiempos Aquí no la refogamos Nosotros Miren Compárens ¿Cómo le va a decir? Nos vamos Le pegamos por Flor Azul Y nos vamos Salimos a Felipe ¿Cómo le ve? ¿Sale? Bueno Vamos a seguir el recorrido Pues Vamos a llegar a otro lugar Ahí donde Que frecuentábamos Donde estábamos Morro ¿Qué se está ¿Era la llanta? No Porque la trae Como para la Como 30 A la 30 Checala Porque aquí Por terrazerieros Oye Pues si trae la bomba ¿Verdad? Por si Nos pasamos Yo si la saqué Porque La alfalfa La alfalfa Miren La alfalfa Es el alimento Que le da El ganado Aquí Para que produzca leche Nos paramos A sacarle un poco De aire A las llantas Porque La terrazería Aquí Hay muchas piedras No voy a hacerla De mala Si Que nos vaya a tronar Una llanta Entonces Pero ya Vamos a seguirle Antes se me hacía Copa de bien Le hago venir En bicicleta Para estos rumbo Si Pues Vamos Morro Uno La Vagancia Ni Vago Fui yo Que nos juntamos Toda la bola Ahí Pues Los Primos Toda la bola Ahí De De La Cuarta Así Recordar Y vivir Y la Neta Se siente Bien Chingón Regresar Para los lugares Que frecuentamos Vamos Mira Como le Está Aquí A la Huerta De O Panchito Aquí También Aquí Veníamos Y nos Bañábamos Y como le Digo En temporada De mango Veníamos Y aquí Nos pasábamos La tarde A comer Mangos Y todo Ese rollo Nos la pasábamos Bien chilo La infancia Y la adolescencia De nosotros Fue bien A toda madre Y aquí En el canal También También Nos bañábamos Pero Era Más Más Era Más Regular La La Visita Al Campito Montilla Donde Llegamos Ahorita Donde Frecuentemente Nos bañábamos A llegar A otro Punto Donde También Seguido Veníamos A bañarnos Ahí Y Les voy a decir Cómo se llama El punto Eso Entonces Nos vemos Vamos a seguirle V Rojo V Rojo V Rojo V Rojo V Rojo unseren Cómo se llama V Rojo V Rojo V Roja Ven Son Son Música Íbamos llegando a otro punto, pues también que era el balkenario de nosotros Aquí lo identificamos como los ciruelos Los ciruelos, aquí hay un entronque que da al legido por azul Yo creo que no vamos a llegar al legido por azul Pero si se dan cuenta aquí todo esto, todo esto aquí era, era Era, se sembraban pues había, era efectivo, pero ya esto ya, ya es todo bien cambiado Una bodeja de aquí De la neta No me imaginé que fuera a encontrar esto Así como está ahorita Por ejemplo, aquí a este lado Había, ah de hecho ahí está miren, los ciruelos Hay unos árboles de, de, de ciruelos Y aquí, aquí nos veníamos a, a tardar no tarde, tardar En temporada en México, también hay ciruelos Aquí está esta pequeña huerta de ciruelos, pero ya está, ya está, se puede decir privatizado porque está cerrado Hay un señor que se enojaba porque veníamos a, a, a cortar ciruelas El monchillo, el viejo, el viejo Ya va a enojar el viejo, así nos corretaba, siempre trae un machete Y este, y no le gustaba que, que viniéramos a, a, a cortar ciruelas Pues, pues era parte de, de, de su trabajo yo creo Y él cuidaba aquí este huerto Y este, de aquí nos la pasábamos Pero no, ya está todo, diferente, estaba más amplio Pero aquí era el granario de nosotros Por acá, miren si se dan cuenta, ya está, ya está, está, como se llama compadre, ya está Fue un concreto, no estaba así, cuando nosotros veníamos Está todo, todo totalmente diferente Pero, no, esto había monte Había monte, todo lo que se abría de los, donde está el, el sembradío del maíz Entonces, era monte también No estaba la fincita esta, que está aquí La finca, que está aquí, no, no, no estaba Entonces, está totalmente cambiado todo Entonces, vamos a seguirle dando Música 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 Y aquí vamos llegando Al ejido Felipe Ángeles A este ejido si, si vengo Seguido Vamos a trabajar aquí Música 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 Limpiando los caminos, miren Miren Música 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 dicen una cancha de voleibol mira ponen buenas las cariadas vamos a llegar buenos días vamos a comprar agua porque no traemos agua me olvidó el agua coca no una botella con agua porque no la vamos a hacer bueno yo no la voy a hacer una botella de pura con esta la voy a hacer vamos a ver si hay un poco de fruta no hay nada de fruta ya no tiene fruta no tienes híjole ni modo a ver no me echaron no queremos fruta pero no hay traigo una naranja nada más pero traigo un chocolate yo creo que va a ser agua nada más vamos a comprar aquí ahí está simón ahí que va a hacer si llegamos allá no vamos ahorita a ver si conseguimos unos plantanos de perdida vamos a salir bueno ahí podemos salir papá no había fruta pues agua no traía pero a ver si conseguimos allá en zapatillo bueno vamos a seguir el poblado este se llama goros 2 vamos en goros los viví en una calle nada más para Felipe Ángeles y goros aquí vamos a agarrar un camino a terracería que nos va a sacar a la carretera internacional allá está el cerezo ese giro que está ahí se ve más pobre pero vamos a agarrar este camino que nos va a sacar a a la carretera internacional y ahí vamos a a seguir hasta un ejido que se llama zapatillo vamos a a ver si podemos bajar al río y hacer unas tomas ahí estamos llegando al al entronque de la carretera internacional vamos a cruzar aquí la carretera pero vamos a ver por donde bajamos para allá hacia el norte nos vamos hasta Tijuana vamos a cruzar aquí la la carretera se va a tirar se va a tirar para grabarlo vamos a bajar por acá hey vamos por la terracería mejor compadre voy a esperar a cruzar vamos a cruzar vamos a cruzar la carretera aquí está el tronque zapatillo mochicagüe dice pero nos vamos a ir por el camino de terracería nosotros vamos a ir grabando por acá ahorita ahorita nos vemos ahí está un campito que le dicen el deportivo deportivo del agrónomo el campito sigue hasta ahí ya no alcancé a grabarlo pero vamos a darle por por el camino aquí de terracería que nos lleva a zapatillo bueno pues aquí vamos llegando al poblado de zapatillo llegando a zapatillo ahí está bienvenido a zapatillo city también otro lugar que seguido vengo para acá a cuestiones laborales esta es parte de mi área de trabajo también y pues le puedo decir que lo conozco al 100 vamos llegando vamos a hacer unas tomas aquí está una plazuelita la iglesia y vamos a ver si tenemos oportunidad de bajar al río ahí vamos a hacer unas tomas en el río para hidratarnos ahí nos comemos algo y emprender el camino de vuelta nada más es un huerto de mango miren chulada cuando es temporada que venimos a trabajar nosotros por acá nos llevamos los mangos hoy hospitalaria la gente de aquí se atiende muy bien la raza aquí es tejido en en semana santa también hace hace su fiesta de semana santa hacen un evento aquí en la en la plazuela con música en vivo se juntan los judíos para los que no saben qué son los judíos son los fariseos también y este y se hace se hace una fiesta muy bonita también aquí aquí vamos llegando vamos a llegar a la tienda porque no encontré no encontré fruta a ver si en la tiendita ahí este encuentro unos plátanos perdidos a ver qué onda y vamos a seguir grabando aquí me acabo de encontrar un camarada que ya en otras ocasiones me lo he encontrado aquí cuando ando trabajando yo el loco ando trabajando salud a la raza ahí hay que apoyar a los medianos camarada machín de la infancia bueno estaba mejor que yo pues es mi hijo pero es mi señora todo bien aquí andamos mi compadre de ahí de compuerta nos vinimos y pasamos por los ciruelos en Flor Azul pero ya nos vinimos hasta Feliz Ángeles y aquí agarramos el bordo del canal y aquí vamos a cazar algo ahí un platanito y vamos a bajarnos al río va que donde está el estadio puede bajar ahí o por la bajada que es donde está el chalate está mejor ahí verdad ah pues ya me dijo mi compa yo creo que vamos a bajar hasta allá y este a ver qué onda ahorita nos vemos voy a despedir mi camarada de aquí vale mi hijo que estamos fíjate güey gusto verte vale voy a sacar voy a sacar los morlacos el billuyo el billete que era como se llama el loco este el tano talante billete dice el loco billete vamos a ver si si hay plátanos para retirar el cubrebocas yo creo aquí lo traigo lo traigo como unos ocho mire buenos días buenos días buenos días tiene plata no sega si ok denme unos tres cuatro unos cuatro plátanos por favor vamos a comprar algo aquí vale quiere algo no vale vale seis pesos seis pesos aquí tiene los platanitos potasio gracias bueno ya compramos los platanitos vamos a seguir dándole vamos a guardar esto y vamos a seguir dando listo compadre vamos a subir por aquí por la plazuela vamos a hacer el recorrido aquí donde hacen los eventos sociales en el ejido zapotillo está la plazuela aquí se junta toda la raza en semana santa macizo a ver si este año se lleva a cabo la fiesta pero o la cuestión de la pandemia yo creo que no entonces está la iglesia miren vamos a bajar aquí por el al río por donde está el estadio pero nos vamos a mover allá hasta el al chalate un poblado que está aquí adelantito vamos a ver si está mejor la bajada ahí a ver cómo nos va ahorita vamos días este vamos a bajar al río no no me caigo a la verga aquí a la la No quiero llevar el cropeé porque está muy floja la arena y no voy a hacerlo de mal. Un exigente. No vamos a lograr, aunque es arena, pero que costé la lavada de las bicicletas, pero aquí hemos llegado al río. Levantaré, compadre, en la cruz. Este chilo aquí, en otra ocasión yo creo ya nos venimos preparados y nos cruzamos y a lo mejor conseguimos una ruta por ahí, por toda la alameda que hay, por toda la orilla del río. Pero por lo pronto, quise enseñarles este lugar y pues ahí vamos a estar creando más contenido. Entonces para que estén al pendiente, se suscriban al canal, activen la campanita de notificaciones, comenten, compartan y hagan sugerencias, como les digo. Está pendiente de una grabación del panteón, a ver si venimos a hacerla, pero hay que estar al pendiente. Ahorita por lo pronto vamos a seguir grabando, yo creo, en el recorrido de regreso. Ya de aquí nos regresamos, nos aventamos un pequeño refrigerio, tomamos agua y nos regresamos al ejido con puerto donde salimos. No sale, esto nos vemos que... Todo terreno, mirá. Willy, Willy, Willy. Pierro, presidente, hoy no. ¡Gracias! ¡Gracias!